La Patagonia es una tierra salvaje en los confines de la tierra. La Patagonia es una tierra, golpeada por feroces tormentas y rodeada de mares violentos. Enormes glaciares atraviesan un paisaje tallado por el hielo. Sobrevivir significa ser fuerte para soportar los brutales inviernos y astuto para aprovechar las oportunidades que brindan las breves estaciones de abundancia. En la tierra, la vida salvaje se esfuerza en uno de los entornos más extremos del mundo. Pero los océanos revientan de vida. Esta es la naturaleza más inhóspita de Sudamérica. Sudamérica Latinoamérica salvaje La Patagonia Los confines de la tierra La Patagonia es la parte más meridional de Sudamérica. Se extiende hacia el sur desde el río Colorado y cubre 800.000 kilómetros cuadrados de Argentina y Chile. Es un lugar de extremos. Hogar de uno de los mayores desiertos del mundo. Y sin embargo, sus inmensas extensiones de glaciares contienen miles de millones de litros de agua dulce. Es la tierra de lo inesperado. Donde animales insólitos viven en lugares excepcionales. Los pingüinos anidan bajo las plantas del desierto. Algunos lejanos parientes del camello soportan las nieves del invierno. Y multitud de loros viven al lado del mar. Asolada por el invierno casi la mitad del año la Patagonia es un lugar duro para sobrevivir. La primavera y el verano son demasiado breves. Y la vida salvaje debe darse prisa en aprovechar esa breve oportunidad para cazar y aparearse. En la costa noreste el océano tropieza con una península remota. Es el lugar ideal para que los leones marinos críen a sus pequeños. Estamos a finales del verano. Durante los últimos dos meses las crías han disfrutado de la seguridad de las playas. Pero ahora empiezan a tener curiosidad y se aventuran dentro del agua. Tienen que perfeccionar su habilidad para nadar antes de que vuelva el invierno y tengan que hacer su primer viaje al mar abierto. Navegando por los vacíos flexionan las aletas y se preparan para una vida en el mar. Pero estas crías no están en un lugar seguro. Las orcas son los mayores depredadores del océano y de los animales marinos más inteligentes. Esta zona de la Patagonia es el único lugar del mundo donde las orcas han aprendido a acercarse a la playa como técnica de caza. Es una maniobra muy arriesgada. Si se quedaran varadas en tierra sus cuerpos colapsarían rápidamente bajo su propio peso. Las orcas que patrullan las playas de la Patagonia han aprendido a volver a las aguas más profundas. El tiempo de que dispone la cazadora es muy breve. En sólo dos semanas los leones marinos abandonarán las playas y se dirigirán hacia el sur hacia las zonas de alimentación del Atlántico Sur. El extremo más meridional de Sudamérica se divide en un laberinto de fiordos e islas. Este archipiélago en los confines del mundo se llama Tierra del Fuego. El Cabo del Extremo Sur el Cabo de Hornos es una isla rocosa sin árboles y punto de encuentro de los océanos Atlántico y Pacífico. La Antártida está sólo a unos kilómetros de distancia. Los mares que bordean el Cabo de Hornos se cuentan entre los más impresionantes del mundo golpeados por vientos huracanados y dominados por olas de hasta 30 metros de altura. En el siglo XVI los exploradores vinieron aquí en busca de una ruta comercial hacia las Islas de las Especias y las riquezas de las Indias Orientales pero en muchos casos ambos los barcos y los sueños se estrellaron contra las rocas. Más de 800 barcos han naufragado intentando bordear el Cabo de Hornos y durante siglos se le conoció como el cementerio de los marineros. El agua fría de la Antártida fluye hacia el norte a lo largo de la costa oeste de Sudamérica desde el extremo más meridional de Chile hasta el Ecuador. Esta vasta y fría lengua de agua es conocida como la corriente de Humboldt. Los nutrientes emergen de las profundidades dando lugar a uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. Aunque se ha cobrado la vida de cientos de marineros los fríos mares del extremo de la Patagonia están repletos de vida. Las sardinas forman bancos que pueden llegar a medir 20 metros de longitud y contener cientos de miles de individuos. Una quinta parte de toda la captura de pesca del mundo proviene de estas aguas. Y tal abundancia atrae a especialistas en cazar peces. El león marino es uno de los depredadores más hábiles del océano. Su rica dieta le ayuda a formar una capa de grasa de varios centímetros de espesor que le mantiene caliente en aguas casi congeladas. La tierra del fuego está rodeada de aguas heladas aunque su nombre parezca indicar lo contrario. Este archipiélago fue bautizado por el explorador portugués Fernando de Magallanes quien dirigió la primera expedición europea a este lugar en 1520. Desde su barco Magallanes vio fogatas en las playas encendidas por los pueblos indígenas Yagan y Selknan. Los informes de este viaje relatan los encuentros con personas de tres metros y medio de altura que rugían como toros. Magallanes llamó a estos temibles pueblos patagones por el gigante que protagonizaba una popular novela española de la época. Era una exageración escandalosa pero la mitología prendió y nació la Patagonia la tierra de los gigantes. En la actualidad aquel estilo de vida de los indígenas no es más que un recuerdo aunque aún permanecen evidencias de ello. Los montículos que recorren las orillas del mar están formados por montones de conchas conocidas como concheros. Es todo lo que queda de los antiguos asentamientos. Las mujeres se embadurnan con grasa de foca y bucean en busca de moluscos en las frías aguas. Los hombres construyen canoas y chozas del roble blanco un árbol nativo. Los pueblos desaparecidos dejaron su marca en el paisaje pero ahora una novedad está cambiando el paisaje de manera espectacular. Los bosques de Notofagus de estas islas están formados por uno de los árboles más resistentes del mundo. Toleran vientos huracanados prosperan en suelo pobre y sobreviven a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Pero están sucumbiendo ante un nuevo enemigo los castores. Este macho trabaja duro para almacenar alimento para su familia antes de que llegue el invierno. En unas pocas y cortas semanas su estanque se congelará pero él aún podrá acceder a su despensa bajo el agua. Su gruesa y aceitosa piel le mantiene caliente en el agua helada. Como todos los roedores este castor tiene un deseo insaciable de masticar. Sus dientes como cinceles nunca dejan de crecer por lo que necesita roer madera para desgastarlos. Este macho es descendiente de 50 castores canadienses que fueron liberados en tierra del fuego en los años 40 para iniciar un comercio de pieles. Los castores prosperaron pero los gorros de piel de castor se pasaron de moda y el comercio de pieles se hundió. En la actualidad este es uno de los más de 100.000 castores que viven aquí y sus diques han invadido miles de hectáreas de tierra del fuego. Estos bosques de Notofagus no pueden regenerarse desde los tocones por lo que el daño de los castores los mata por completo. Los diques de los castores convierten ríos límpidos en lagos estancados. Algunos animales nativos como estas catitas australes sufren directamente las consecuencias. Estas pequeñas aves viven más al sur que ningún otro loro del mundo. Mientras los castores talan cada vez más árboles el potencial suministro de alimento y hogar de las catitas va desapareciendo. Hay otro pájaro que sin embargo parece estar prosperando en la estela de destrucción de los castores pero solo a corto plazo. El pica maderos de Magallanes. Un macho de cabeza roja forrajea con su familia. Los troncos en descomposición que talaron los castores son hábitats excelentes para las larvas. Y los picamaderos tienen las herramientas perfectas para desalojarlas. El pico es duro y como los dientes del castor nunca deja de crecer. Se desgasta por el incesante martilleo del pájaro. sus enormes pies están provistos de dedos que miran hacia adelante y hacia atrás lo que les permite agarrarse con fuerza. Y las plumas de la cola especialmente rígidas se sujetan al árbol como un trípode. Pero el arma secreta del picamaderos es su lengua. Cubierta de una pegajosa saliva y terminada en pequeños ganchos es un arma ideal para ensartar jugosas presas. Asimismo la lengua del picamaderos es un formidable amortiguador. La lengua es casi tan larga como el cuerpo del pájaro y se enrolla alrededor del cráneo del picamaderos para protegerle el cerebro del impacto del constante taladro en busca de larvas. Pero la época de auge del picamaderos no durará. Los árboles dañados por los castores se pudren y el bosque se está encogiendo. Llegará el momento en que ya no haya suficientes árboles para mantener a los picamaderos. Las montañas de cumbres nevadas de tierra del fuego son el final de la cordillera más larga de la tierra. Los Andes se extienden hacia el norte 7.000 kilómetros hasta Venezuela en la costa del Caribe. Son tan grandes que determinan el clima de todo el continente sudamericano. Al comienzo del invierno el aire cargado de humedad que sopla desde el océano pacífico es forzado a subir las empinadas pendientes. Ya enfriado por la corriente de Humboldt que viene del Atlántico el vapor de agua en el aire que asciende se condensa y cae en forma de nieve que poco a poco se compacta en hielo. Hace 20.000 años el sur de Chile estaba cubierto de hielo. En la actualidad solo un 4% permanecen dos campos de hielo. El mayor de los dos el campo de hielo patagónico sur aún se extiende cerca de 17.000 kilómetros cuadrados. Es la segunda extensión más grande de hielo del mundo fuera de los polos. Al acercarse el invierno las tormentas incesantes aportan nieve nueva que alimenta el campo de hielo. Los días se acortan a solo siete horas de luz. A la sombra de las cumbres heladas los flamencos se reabastecen mientras pueden. Su lengua sube y baja seis veces por segundo empujando el agua al interior del pico permitiéndoles filtrar las algas y los invertebrados. Pronto el lago se congelará y los flamencos se verán obligados a ir hacia el norte hacia el ecuador. No todos los animales pueden escapar del brutal zarpazo del invierno. No tienen otra opción más que aguantar la nieve hasta el fin. La doble capa de piel de este guanaco le ayuda a combatir el frío. La fina capa interior de lana pegada a la piel le aísla frente al viento polar y la áspera capa exterior repele la húmeda nieve alejándola de su cuerpo. Los guanacos se unen en rebaños manteniendo una vigilancia cautelosa ante el peligro. El puma es una amenaza constante. Un zorro gris es lo bastante astuto para seguir a los rebaños pero a duras penas consigue sobrevivir recogiendo los exiguos restos de cualquier pieza cazada por el puma. Sin embargo el factor más mortífero de este lugar es el clima. No todos los animales sobrevivirán a los cinco largos meses de invierno. Los guanacos reciclan cada bocado de alimento extrayendo hasta el último nutriente disponible. Un puma está desesperadamente hambriento. Pero los guanacos están en alerta máxima. Y sin el elemento sorpresa el puma tiene pocas probabilidades de cobrar una pieza. Una liebre apenas es más que un bocado pero en estos tiempos de escasez puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. quedarán pocos restos para los carroñeros esta vez. El invierno relaja su rigor pero nunca libera por completo las montañas de la Patagonia. Alguna nieve se funde pero la temperatura nunca sube lo suficiente para hacer un gran impacto en el depósito de hielo. 48 glaciares se deslizan lentamente montaña abajo desde el campo de hielo patagónico sur. El glaciar Perito Moreno se extiende cerca de 30 kilómetros llenando un valle de hielo hasta una profundidad de 700 metros. El extremo frontal tiene 5 kilómetros de anchura y se eleva a más de 70 metros sobre el lago argentino. Al alcanzar el agua el hielo se desestabiliza y se rompe un proceso conocido como desprendimiento. No se funde sino que colapsa bajo su propio peso ya que sus cimientos rocosos ceden con el paso al agua. El Perito Moreno avanza y se arrastra hacia adelante hasta un metro cada día. Por fin los días los días comienzan a alargarse y la línea de la nieve asciende hacia las cumbres. Ya pasó lo peor y para aquellos que han sobrevivido hasta la primavera esta es una nueva estación llena de oportunidades. Los zorros grises se disputan el cadáver de un guanaco expuesto por la nieve fundida. Tienen que ser rápidos. Los cóndores andinos superan a los zorros en tamaño y en número y pronto se introducen a la fuerza en el festín. Pero incluso en esta época del año los cóndores libran una batalla constante con los elementos. son muy exigentes a la hora de anidar. Eligen un acantilado que mire al este para aprovechar al máximo el débil sol primaveral. Para ayudarse a volar dependen de las corrientes térmicas que se elevan por encima del mudo de roca. Con una envergadura de alas de tres metros pueden planear durante horas sin apenas mover las alas. Las aves jóvenes tratan de hallar su lugar en el escalafón del nido. Pero hay un orden jerárquico estricto y los adultos mayores los del cuello blanco consiguen las mejores perchas. No se toleran intrusos. Los cóndores tardan siete años en alcanzar la madurez y pueden vivir más de 50. Por lo que alcanzar los rangos más elevados supone una larga y dura escalada. Los andes atrapan la humedad y atesoran la mayor parte del suministro de agua dulce de la Patagonia en sus glaciares. Las montañas recogen escasas lluvias. Al este de la cordillera los lagos glaciales dan paso al desierto de la Patagonia oriental. Para estos guanacos el invierno ha sido menos severo que para los de las tierras altas. Pero también enfrentan sus propios desafíos. Sin lluvias y con tan escasos ríos los guanacos deben abastecerse de toda la humedad que necesitan alimentándose de las pocas plantas resistentes que consiguen crecer en estas áridas condiciones. Los guanacos son los únicos grandes herbívoros nativos capaces de sobrevivir aquí. Pero tienen competencia. Introducidas hace 150 años las ovejas prosperan en la Patagonia. Aunque solo con la ayuda del hombre. pastoreando a los rebaños a largas distancias entre los pastos hacia las lejanas fuentes de agua los gauchos llegan a criar miles de ovejas por su lana y su carne. Es un trabajo duro. Estos gauchos dependen de sus caballos para alcanzar a sus rebaños. Un río que atraviesa sus tierras es un valioso activo pero además de ser un suministro vital de agua puede ser una fuerza destructora. La nieve fundida en las montañas en esta época del año puede hacer subir los niveles del agua de manera espectacular en cuestión de horas. Solo hace unos días los gauchos perdieron a uno de sus perros cuando se ahogó en una riada. Pero no tienen más opción que seguir adelante y llegar a los rebaños. Es la época de los partos el momento más peligroso para las ovejas. Una superabundancia de pequeños corderos atrae a los depredadores desde las montañas. son mucho más fáciles de cazar que los guanacos salvajes. Los gauchos no pueden permitirse perder su sustento en las fauces de un puma. Los pumas son una plaga y los gauchos necesitan estar vigilantes. Criar animales de trabajo lo bastante fuertes para que resistan este estilo de vida trashumante es duro y peligroso. Estos caballos jóvenes nacieron en la granja pero nunca han sido domados. Han vivido casi salvajes durante los últimos tres años vagando por las llanuras formando una manada. Pero ya es hora de que los atrapen y los domen. Don Zoilo ha estado trabajando con caballos desde que era niño. En sus tiempos jóvenes habría domado un caballo usando la fuerza bruta. Pero hoy él y su hijastro Gerardo practican un método más compasivo. Creen que el secreto para domar a un caballo es hablar su lenguaje y ganarse su confianza. Pero no es fácil. Poco a poco acostumbran a un joven potro al bocado y la silla. para un caballo que no conoce más que la libertad de las praderas es un impacto muy grande. no se va a dar las patas. No, no, se va tan bruta a romper las puertas. No, no. Se va, se va. Este caballo es tan enérgico que le han llamado chispa por su negación a someterse. será necesaria mucha más persuasión para convencer a chispa de que se atenga a las instrucciones. El desierto forma el 90% de la Patagonia. La bajada en pendiente de las montañas hasta las llanuras genera un viento casi constante. Las corrientes de aire recorren las pendientes andinas. Los vientos huracanados solo permiten que proliferen pequeños arbustos. Las ráfagas pueden alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora. Muchos insectos de la Patagonia han perdido la habilidad de volar. Sus duros élitros se han atrofiado. En términos evolutivos es un paso atrás. volar normalmente se considera un progreso pero despegar aquí lo enviaría directamente hasta el mar. Sin embargo aquí aún hay un motivo de preocupación mayor que el viento. Una mofeta de la Patagonia forrajea en busca de alimento. No es muy selectiva. Las mofetas se comen cualquier cosa a la que puedan ponerle las tarpas encima desde roedores a lagartos insectos e incluso carroña. Un saltamontes se disfraza de guijarro con la esperanza de pasar inadvertido. un escarabajo puede correr y puede intentar esconderse pero las uñas de la mofeta están diseñadas para excavar y el blando y arenoso suelo ofrece poca protección. En pocas semanas el helador invierno es sólo un recuerdo lejano. Todos los animales del desierto de la Patagonia se apresuran en sacar el máximo provecho de la primavera. Un armadillo macho se enfrasca en la misión de encontrar pareja. Su gruesa piel le protege de la maleza espinosa. Hay una hembra cerca pero ella está más interesada en encontrar alimento. la placa ósea de su cabeza le ayuda a taladrar la tierra mientras excava en busca de presas. El macho la sigue de cerca. Su vista es mala pero la olfatea. aparearse no es fácil cuando llevas una armadura puesta. La primavera se está convirtiendo en verano. En este extremo sur las temperaturas medias del verano no suben más de 15 grados pero la luz pero la luz del día dura 18 horas. Las orillas de la Patagonia atraen animales de todas partes. A 800 kilómetros al este de los Andes y más allá de las vastas llanuras de la Patagonia se ubica la península Valdés. Se adentra en el océano Atlántico hasta formar dos bahías bien protegidas que proporcionan un bienvenido lugar de descanso a los nómadas del océano. Estos pingüinos de Magallanes han estado seis meses en el mar pero deben ir a la orilla para reproducirse. Los pingüinos se emparejan de por vida y las parejas regresan al mismo nido año tras año. Hay cientos de miles de nidos de pingüinos en diferentes colonias a lo largo de esta costa. En estas grandes colonias algunos pingüinos tienen que caminar hasta dos kilómetros tierra adentro para llegar a su madriguera. Un paseo duro para un animal adaptado para vivir en el océano. El cuerpo del pingüino está diseñado para el mar. Las plumas muy comprimidas están bañadas en un aceite resistente al agua excretado por una glándula que tiene sobre la cola. Unas alas como aletas le permiten volar a través del agua. La vida en la tierra es un trabajo mucho más duro. incluso en los frescos días de la primavera de la Patagonia un pingüino puede recalentarse. No pueden sudar pero los parches pelados que tienen alrededor de los ojos disipan el calor e incluso jadean para refrescarse. Las colonias se dispersan cuando están en el mar y estas parejas de pingüinos no se han visto el uno al otro en seis meses. Están desesperados por encontrar a sus compañeros pero encontrar a tu pareja entre la multitud puede ser peliagudo. Hacer esgrima con el pico es un modo de saludar para viejos conocidos. pero no todos los pingüinos se alegran de verse. Las riñas por los lugares de los nidos son comunes. Sus fuertes llamadas se oyen a través de toda la colonia y cada pingüino reconoce la característica de su compañero. Estas relaciones a larga distancia parecen funcionar. Las parejas se reúnen y se asientan para cohabitar durante el verano. Y siguiendo el litoral hacia abajo se aprecia la llegada de nuevos animales marinos. En esta época más de 20.000 elefantes marinos del sur descienden a las playas de la península Valdés cada año. Es la única colonia de elefantes marinos del continente sudamericano. Los primeros en llegar son los enormes machos de cinco metros que se apresuran en reclamar los mejores puestos frente al mar. Cuando llegan las hembras a tiempo para parir tras once meses de embarazo se establecen en harines alrededor de cada macho. Los elefantes marinos pasan la mayor parte de su vida en el mar pero deben venir a la orilla para aparearse. cuando un recién nacido realiza su primera respiración las gaviotas cocineras se acercan. pero no es la cría lo que buscan es la placenta muy rica en proteínas es una golosina deliciosa la leche es tan nutritiva que las crías crecen increíblemente rápido y necesitan hacerlo las crías maman durante tres semanas antes de que las hembras las dejen para que se las arreglen solas en este corto periodo de tiempo triplican su peso mientras sus madres pierden casi la mitad del suyo esta cría diminuta pesará más de 130 kilos cuando sea destetada una cría ha sido abandonada y trata desesperadamente de pegarse a una madre de acogida pero la hembra no puede permitirse criar a dos pequeños su propia cría necesitará cada gota de leche si quiere que tenga posibilidades de sobrevivir los animales agolpados a lo largo del litoral se centran en la crianza de sus hijos y en dar a sus retoños el mejor inicio posible en la vida frente a la orilla se encuentran algunos de los animales más grandes del océano las ballenas francas australes pueden llegar a medir 18 metros de longitud con un peso de 80 toneladas cerca de 1500 de estos gigantes del océano pasan el verano alrededor de la península valdés muchos han venido a dar a luz alejadas de los violentos mares estas bahías protegidas y sus aguas relativamente templadas son el lugar ideal para las pequeñas ballenas estos recién nacidos pesan más de 1000 kilos las crías beben más de 200 litros de leche y ganan 90 kilos al día y mamarán durante un año antes de ser destetados incluso estos titanes pueden correr peligro en el mar abierto los grandes tiburones blancos patrullan frente a la orilla donde pueden fácilmente encontrar alimento en una cría de ballena los grandes blancos necesitan aguas profundas para lanzar un ataque y raramente se aventuran en las bahías protegidas por lo que las ballenas madres saben que deben pegarse a la línea costera para mantener a sus pequeños fuera de peligro pero más cerca de la tierra hay otra amenaza las gaviotas cocineras han aprendido que las tranquilas ballenas son fuente de una buena comida la piel de la ballena es sorprendentemente suave y los picos de las gaviotas son agudos estoques aunque diminutas comparadas con las enormes ballenas las gaviotas picotean su grasa a pesar de la diferencia de tamaño las ballenas están claramente incómodas además de provocar dolorosas lesiones el acoso de las gaviotas obliga a las ballenas a sumergirse con más frecuencia lo que puede hacer la vida muy dura para las crías las pequeñas no pueden contener la respiración tanto tiempo como las adultas y necesitan apoyarse en sus madres mientras descansan en la superficie en sólo unas pocas semanas las crías necesitarán serlo bastante fuertes para abandonar estas bahías y migrar al sur con sus madres hacia las zonas de alimentación en la Antártida a 150 kilómetros al norte de la península Valdés hay una colonia de cría aún más sorprendente normalmente se piensa en los loros como un ave de la selva tropical pero estos loros barranqueros se han mudado a las orillas del mar esta pareja está renovando su nido en el acantilado preparándose para poner los huevos de este año la mayoría de los loros usan su pico como cascanueces pero estos los ponen a trabajar como piquetas los agujeros de sus nidos pueden alcanzar hasta 4 metros en el interior del acantilado una pareja de chimangos se afanan debajo en busca de carroña un ala seca no es mucho alimento pero saben que en pocas semanas habrá un grupo de polluelos de loro para darse un festín como los pingüinos estos loros se emparejan de por vida acariciarse con el pico es algo más que una exhibición pública de afecto les ayuda mutuamente a mantenerse limpios y libres de parásitos esta pareja forma parte de un grupo familiar extenso que vive en esta zona del acantilado hacer madrigueras en la blanda piedra arenisca es una buena solución para vivir en las ventosas llanuras sin árboles es el lugar perfecto para anidar tan perfecto de hecho que esta pareja es una de las 35.000 parejas reproductoras que han venido a vivir a un segmento del acantilado de 12 kilómetros de longitud es la mayor colonia de loros de cualquier parte del mundo los loros ven el mundo de manera muy diferente diferente a los seres humanos para nosotros todos parecen idénticos pero entre ellos machos y hembras son tremendamente diferentes los loros ven un espectro de colores mucho más amplio incluido el ultravioleta por lo que es fácil para ellos distinguirse unos a otros los machos tienen verdes más brillantes y rojos más profundos mientras que las hembras tienen azules más brillantes y rayas rojas más largas en la parte inferior y como todos los loros son parlanchines igual que los seres humanos cotillean contándose unos a otros lo que pasa con el resto de la bandada vivir unos encima de otros puede provocar crispaciones de nervios no todos los vecinos se llevan bien pero un vuelo al ocaso es todo lo que hace falta para calmarse más al sur en las colonias de los elefantes marinos las pasiones también están desatadas la época de cría es breve pero es un tiempo muy activo están tan concentrados en criar a los pequeños y defender los territorios que ambos machos y hembras pasan semanas sin alimentarse pronto volverán al mar donde pasarán los próximos 11 meses viajando hasta 30.000 kilómetros mientras buscan alimento en alta mar pero antes de embarcarse en este viaje épico necesitan aparearse los machos dominantes controlan una zona de la playa y mantienen a sus hembras elegidas en su parcela pero puede ser peligroso estar demasiado pagado de sí mismo los machos más jóvenes o aquellos que llegaron demasiado tarde para reclamar una parcela están siempre al acecho de oportunidades de aparearse furtivamente uno de estos casanovas comprueba si no hay moros en la costa el intruso ve su oportunidad y mueve ficha pero es difícil ser sutil cuando se pesa tres toneladas y las hembras están lejos de cooperar de cooperar desde luego es insistente y sus esfuerzos dan frutos al fin la conmoción no ha pasado desapercibida el macho alfa por fin comprende que hay un intruso en su territorio pero el intruso no tiene intención de revivirse ahora hace frente a su rival los dos machos se alzan a cuatro metros sobre la playa están igualados ninguno está dispuesto a retirarse las peleas pueden durar hasta media hora y los resultados pueden ser espeluznantes una espesa una espesa capa de grasa alrededor del cuello les proporciona cierta protección pero los enormes dientes caninos pueden infligir graves daños ensangrentados y maltrecho el rival por fin se retira el amo de la playa mantiene el control de su harén las colisiones de los elefantes marinos son violentas pero los gigantes frente a la playa tienen un enfoque más pacífico del cortejo aunque casi todas las hembras de ballenas francas han venido aquí a parir algunas han venido a aparearse solo lo hacen una vez cada tres o cuatro años así que cuando ocurre atraen a toda una multitud hasta 20 machos participan en una elegante danza de cortejo con cada hembra es sorprendente que no haya animosidad entre los pretendientes de hecho incluso parecen cooperar para persuadir a la hembra a que se aparee el secreto oculto detrás de esta colaboración reside en el tamaño de sus testículos las ballenas francas tienen los mayores testículos de cualquier animal de la tierra un par de ellos pesan literalmente una tonelada y entre estos gigantes el tamaño importa cuanto mayores son los testículos más esperma producen y más probable es que un macho engendre a una cría la primavera el verano y el otoño están comprimidos en sólo unos cuantos meses el año en la Patagonia ha cerrado un círculo completo la fauna de toda la Patagonia ha aprovechado esta corta temporada llena de oportunidades para reunirse y aparearse pronto el invierno se apoderará de su mundo una vez más la Patagonia es uno de los últimos grandes desiertos de Sudamérica una llanura azotada por el viento a la sombra de montañas heladas un paisaje tallado por el hielo que hace ya tiempo que cobró gran importancia en nuestra imaginación hay monstruos que sólo son producto de la fantasía humana pero estos gigantes de la naturaleza prosperan aquí el litoral de la Patagonia es el territorio de cría de animales salvajes tan diversos como las ballenas y los pingüinos sus llanuras azotadas por los vientos son el hogar de criaturas que se han adaptado a los entornos más duros de Sudamérica año tras año animales y personas continúan aferrándose a la supervivencia aquí en los confines de la tierra conozco a la supervivencia a la supervivencia también de la supervivencia de la supervivencia de la supervivencia más. CC por Antarctica Films Argentina